Personajes de GTA San Andreas, Millie Perkins Millie es la última novia de CJ y la segunda canónica de la historia. Su voz es la cantante y actriz Orfe. Ella trabaja en el casino Caligula, pero ayuda a CJ con el atraco dándole su tarjeta. Yo elegí el camino de la excelencia. Millie es muy cercana a su madre. Es la novia más cachonda y es adomasoquista. Si vas a verla con el traje de mazacota, las citas solo serán de... Esta es una que todos se saben. Su ex novio era el gran tío gilipollas. Y a pesar de que CJ solo la utilizó para la tarjeta, se ve que Millie sí lo quiere. Así que también es la novia más simpática de todas. Like y sígueme para más personajes.